3 vueltas 4, 3, 2, 1 ¡Arriba! It's time to strap our boots on This is a perfect day to die Wipe the blood out of our eyes In this life there's no surrender And there's nothing left for us to do Find the strength to see this through We are the ones who will never be broken With our final breath We'll fight to the death We are soldiers We are soldiers We are soldiers I stand here right beside you Tonight we're fighting for our lives Let me hear your battle cry Your battle cry We are the ones who will never be broken With our final breath We'll fight to the death We are soldiers We are soldiers We are soldiers And there's an effort Deportees Deportees Hacepiñas Hacepiñas Amistad Hacepiñas 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 con una 26. Aquí estoy. ¿Te acuerdas, no? ¡Venga! 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 ¿Y no has parado ahí a nadie, a alguien que tuviera? Tengo cámara, pero lo que pasa es que... ¿Para qué la voy a cambiar? Sí, que no te la voy a cambiar al Laita. Está a 20 kilómetros. Cuando la cambia ya, ya llega en el corte. Sí, hombre, a ver, 5 minutillos, 10 minutillos pierde, ¿no? Pero bueno, pues hacerla así, a ver, que esto ya ves tú, ¿sabes? Bueno, pero... ¿De todas las que no te vueliste? No, que va... Yo es que... Esta es la que tengo aquí en Melilla. Yo estoy viviendo en Valencia. Entonces he venido aquí unos días y tal, y vi que estaba el evento este. Y digo, bueno, pues vamos a sacar la pasea un poquillo. Pero esta no. Esta es una 26. Y, bueno, está a Chapolo, ya, ¿sabes? Pues bueno, hemos llegado, por lo menos.